El reo común Luis Guerra González lleva plantado 21 días en la prisión Canaleta Ciego de Ávila, en el cubículo 611. El mismo fue estradado en grave estado de salud para el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, sala de penado. Luis Guerra González lo acusan de un supuesto delito de urto y sacrificio de ganado mayor, pero no le han podido probar nada a las autoridades. Según fuente de esta noticia vía telefónica, desde la prisión de Canaleta, me comunicó que el oficial conocido como Reyniel, aria el calete, golpeó a Guerra González estando en huelga de hambre. Este oficial es golpeado a varios presos y lo hace bajo estado de embriaguez. Reportado de Ciego de Ávila, Julio Colombiano Batista.